Yo creo que aquí el gobierno del estado, una cosa es alertar y otra cosa es alarmar, porque estamos alarmando a las personas y eso nos está causando un problema muy fuerte ante la población, que entre en psicosis. Ya son tres situaciones que se nos dan con protección civil del estado. La semana pasada, no sé si recuerdan, que se corrió el rumor de que iba a llover a cántaros y que Aguascalientes iba a ser un caos. Yo ya había salido con esa nota de que si iba a venir una hondra tropical iba a chocar con el primer frente frío que hubo el 15 de septiembre, que iba a venir acompañado de lluvias ligeras a moderadas, pero ningún riesgo. También nos sucedió que en Codina, Zacatecas, se reventó la prensa y empezaron a decirle a la gente que el río San Pedro se iba a crecer. Ahorita también hablan de que hubo un rompimiento en Rincón de Romos y que venía muy crecido el río y que hay que desalojar. Sí me habló la presidenta de Colonos de Primo Verdad, me dice, oiga, es que me están avisando la policía que saquemos vehículos y todo. ¿Policía estatal? Policía estatal, pues es el mando único. Entonces, que saquemos los vehículos y porque se nos va a inundar. Entonces le digo, no, usted no se preocupe, no pasa nada. Nosotros ya verificamos, o sea, estaba a pie de tierra el agua, no había ningún problema. Lo único que iban a ocasionar es que les vandalizaran los vehículos que sacaran de sus domicilios. Entonces, sí pedirle al gobierno del estado que, la verdad, pues ellos son normativos. Que ellos se dediquen a lo suyo y a los municipios nos dejen lo operativo. Que no nos estén asustando, metiendo psicosis en la población. El gobierno del estado, y lo digo, me da lástima porque son compañeros de protección civil. En vez de primero ir a investigar, corren el rumor y causan pánico y psicosis con la gente de San Antonio Peñuelas, de Peñuelas, que nos llegan las llamadas, vamos al lugar y no tenemos ni siquiera el 60%, la presa del muerto, perdón. Entonces, el escurrimiento, pues es por las lluvias. Pero sí pedirles que investiguen antes de dar la alerta. Y están en redes, están en sus páginas, en prensa, diciendo que tenemos algún problema cuando no lo hay. Sí pedirles que estén tranquilos, no tenemos ninguna situación de que se vaya a desbordar el Petro San Pedro, que se vaya a desbordar alguna de las presas que estamos monitoreando día a día, como es la del Sedazo, la de los gringos, la de los Parga, que son las que nos pudieran generar algún problema con la población. Estamos sin ningún riesgo. Que tengan cuidado y sí pedirle al gobierno del estado que investigue. Y si no, pues que hable con nosotros, que es mejor preguntar que equivocarse. El día 15, ellos nos dijeron que nosotros apoyáramos en la periferia y ellos iban a estar adentro de lo que eran los corralitos que hicieron. Y no sé si notaron, llegaban varios compañeros de ustedes y me decían, oye, pues es que los pasillos, los pasillos llenos y los corralitos vacíos. Ah, que es que estos son de tal político, es que estos son de tal amigo, es que estos son para tal organización. Y los corralitos vacíos y los pasillos llenos, entonces, ¿dónde estábamos dejando las rutas libres? Por eso les digo, déjenlo al operativo, dedíquense a lo suyo que es lo normativo y no nos metan en problemas a los municipios.